En tan solo 45 días, Venezuela ha experimentado el descenso de sus reservas internacionales en un 26,27%, lo que equivale a unos 6.6 mil millones de dólares. Según un informe hecho por BankTrust, para finales de febrero las reservas de Venezuela eran de 24.2 mil millones y para la fecha disminuyeron a 17.8 mil millones de dólares, a consecuencia de los bajos costos que registró el petróleo venezolano en enero. Tomando en cuenta esta situación, el déficit de caja es de unos 10.7 millones de dólares, lo cual está reduciendo los activos líquidos del país. Además, hicieron referencia a una operación realizada por el Banco Central de Venezuela, donde retiraron 383 millones del FMI, lo que no les sorprende ya que semanas atrás hicieron un cambio de oro. Cabe destacar que una transacción así no se hacía desde hace 15 años. Los analistas de la firma BankTrust consideran que el Banco Central de Venezuela está usando las divisas de las reservas para hacer pagos a los proveedores extranjeros de los bienes básicos. Para ver TVNoticias.com, Casey Rodríguez.